a dónde no como dice mira porque la idea de él de este José está bien vamos compramos una barbecue vamos a comprar el pedazo de carne nos instalamos aquí pagamos el parking pero y la lluvia no porque aquí está bien el agua está un poco helada pero pero aquí se ve bien no te mujer los zapatos inteligente salí de ahí niño te vamos a los zapatitos vaya metete a ver cómo está el agua está calientita ahí está saliendo el sol ya mira ya está saliendo el agua está calienta y y